Se habrá hecho goles Bianchi que alcanza para guardarse tres goles suyos en un mismo partido y a la vez hacer un programa de 25 exclusivo con goles de Bianchi. 4 a 1 contra Añúl Solbois, 15 de noviembre de 1981, torneo en el cual Vélez pierde en semifinales con Ferrocarril Oeste. Bianchi marca tres goles a Añúl Solbois de Rosario en la cancha de Vélez. Para variar, si el arquero no desvía bien, no ataja, no la tira al córner y la pelota queda dentro de la cancha, Bianchi va a estar allí para empujarla y en este caso sí siquiera festejar. En el segundo tiempo tampoco festeja, bueno ahí sí, medio medio como caliente para el cierre, pero un 4 a 1 categórico de Vélez-Añúl Solbois con tres de Carlos. Queriendo hacer tres goles en un clásico, dos de marzo de 1958, entraban en la recta, final del campeonato en Italia. Enrique Omar Sibori va a ser una vez más la condena del equipo de Turín, de Torino en este caso. El otro equipo de Turín, Juventus, iba a celebrar la magia del cabezón. Un gol para el 4 a 2, qué genio, un fenómeno. Para un nuevo gol, las medias caídas, el barro que no hace nada, el pedido de calma a los compañeros, la sensación de que Sibori dominaba absolutamente todo, pero encima se daba el lujo de marcar goles, en este caso por tres en el mismo partido. 2 de abril de 1958, en la marcha del quíntuple campeonato consecutivo de Europa, en algún momento le tocó al Real Madrid en el Bernabéu jugar contra el Basas de Hungría. Un defensor sobre la línea habilita Di Stefano, Di Stefano de cabeza marca sin problemas, ahí lo vemos. El primero de los tres goles de Alfredo en ese partido. Otro de penal, al medio, y a pesar de que el arquero estaba ahí, la pelota le pasó arriba, cerca, sí, pero imposible de atajar. Y el último, medio dibujado, que es el tercero de Alfredo. 2 de mayo de 1962, Benfica hace cinco goles, Real Madrid tres. Los tres del Real Madrid, en colaboración con el arquero del Benfica, los marcó el húngaro Feren Puskas. Santos 5, Botafogo 0. De Pelé, teníamos para elegir tres goles en distintas facetas y normas, pero elegimos este partido por lo especial de ser un brasileirado, de tener como rival al equipo de Garrincha, y porque además hizo, por ejemplo, este gol. Una goleada tremenda ante el Botafogo, con tres goles de Borre y Pelé. Una de las tripletas más famosas y a la vez más polémicas. Los tres goles de Joffrey Hirst a Alemania en la final del Mundial de 1966. Primer gol, nada que decir. Tercer gol, nada que decir. Este, el decisivo en la historia, es una gran media vuelta. La verdad que merecía ser gol. Quizás por eso lo dieron, pese a que la pelota jamás entró. El tercero ya sería en un partido totalmente desnaturalizado, con Alemania súper jugado, y con Joffrey Hirst marcando el gol. Ahí está el árbitro ruso, se manda dentro de la cancha, el búlgaro, perdón, y dice, sí, gol, bueno, fue gol. Inglaterra, con tres goles de Hirst, salía campeón mundial. Seis de octubre de 1966. Benfica derrota al Santos, y Eusebio marca tres goles justamente para el Benfica en el Estadio Daluz, en Lisboa. Una curiosidad del archivo, otra más. Gerd Müller hizo cientos de goles para Bayern Múnich y para el seleccionado alemán. En esta ocasión, 5 a 1 gana Bayern Múnich al Salgue 0-4, en febrero del 74, año de oro para Müller. Sería artífice del triunfo alemán en el campeonato mundial jugado en su país. Además, hacía esta maravilla, ¿no? Porque define medio sucio, pero tiraba el sombrero convencido que lo iba a poder resolver. El gordo, Gerd Müller, un fenómeno de goleador. Con las disculpas del caso, porque esto lo hemos visto un par de veces, digo, para el hincha Racing, por tener que sufrir una vez más a Bocchini como una pesadilla. El tiro libre del Chivo Pavoni, Leone que da rebote, Barbieri que da rebote. En realidad la pelota va a llegar. En realidad ninguno de los dos. Este es el mono Guibaudo, vamos a ponernos de acuerdo. Ahí está Bocchini, que define por primera vez en el estadio independiente. ¡Otro rebote! Y otra vez Bocchini. Un equipo independiente que no salió campeón en el 74, pero que jugó de una manera realmente maravillosa. Por supuesto de la mano del Bocha. Un hombre fundamental. Muy jovencito todavía. Y realmente brillante goleador. Miren, para esa pelota toda la vida fue a la izquierda de Guibaudo. Pero no, terminó yendo a la derecha. Con gente que lo marcaba, con gente que lo tapaba. Intratable. Miren de vuelta, estejiano que no puede. La pelota sigue de largo. Se va a acomodar. Bocchini, primero la pisa. Parece que va a jugar al otro palo. No, cambia a último momento. Decepcional. 11 de abril del 76. Ayudado porque era el ejecutante de penales, Daniel Pasarela va a lograr la última tripleta de este primer bloque. Tres goles para que River le gana Racing. 3 a 0 en el Metropolitano. Que recordemos, por aquel entonces, en ese año se jugó en dos grupos. En el grupo A, River, que luego estaría en la hora de la final, le ganaba claramente a Racing, que terminaría luchando por evitar el descenso.